Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo itulo Hoy vamos a hablar de mis diseños fantasy, los diseños que yo he creado, yo hice Eso sí, el verano pasado creo que fue, o sea que ya ni me acuerdo hace mucho tiempo que no toco el Photoshop Pero también os quiero decir que mañana vamos a hacer un directo haciendo diseños fantasies Que vosotros elijáis, es decir, vosotros me vais a poner normas de equipos, de colores, de lo que queráis Lo voy a hacer con vosotros, a ver si no se peta mucho el ordenador Porque la verdad es que requiere bastante potencia y mi ordenador no es que la tenga Y vamos a ver que tal sale, pero hoy en este vídeo os voy a enseñar mi diseño fantasy Entonces bueno, me dan bastante vergüenza la verdad porque yo soy malísimo dibujando y diseñando Entonces si me podéis dejar un like pues la verdad es que me ayudará a superar esta vergüenza ajena que tengo Porque como digo hay diseños que están muy muy mal, me vais a hatear mucho los que entendáis Porque hay cosas que están muy muy mal, pero bueno, es un vídeo que quería hacer, es un vídeo que también me habéis pedido Y es un vídeo que bueno pues que os lo traigo a vosotros Entonces lo que digo, suscríbete, dale un like, coméntame ya que equipos quieres ver mañana Y recuerda mañana como digo, directo a las 7 horas española haciendo esos diseños fantasy que tú me propongas Así que sin más, vamos a empezar Bueno, sin más no, porque siempre me gusta dejarte una preguntita, vale, que tú me la dejes en los comentarios Así que la pregunta que yo te voy a hacer hoy es a qué año pertenece esta equipación, vale Esta equipación que llevo aquí, azulita y negra, me doy la vuelta, vale, de Asensio, a ver si lo ves bien Vale, dime a qué año pertenece esta equipación En los comentarios yo te contestaré y así sin más, vamos a empezar Vale, son 12 diseños los que os tengo que enseñar Es verdad que 4 son del mismo equipo, que tampoco os quiero desvelar cuál Porque va a ser lo último que hagamos Y lo vamos a hacer en orden cronológico, en el orden que yo empecé Y cómo lo fui haciendo, vale Y tampoco voy a extenderme mucho, básicamente, porque va a ser rápido Ojalá haber hecho este vídeo en su momento Porque me acordaría de los detalles exactos de por qué hice cada cosa Pero aún así yo creo que puede quedar un vídeo divertido Y sobre todo vamos a pasarlo bien, así que comenzamos Primer diseño que hice, bueno, todo esto primero antes que decir Que lo más importante, se me ha olvidado Es que todo esto fue gracias a Chi Design, vale Mi amigo Sergi, que conocí aquí a través de YouTube Me habló por Instagram, me estuvimos hablando Le pregunté cómo él diseñaba camisetas Me lo fue enseñando a paso a paso Me pasó los mockups, los PSDs, cuentas de Twitter Y sin él este vídeo no sería posible ni un montón de cosas Así que Sergi, muchísimas gracias Entonces bueno, sin más, vamos a empezar La primera camiseta que yo hice fue esta equipación que estáis viendo De Irlanda, vale Con un mockup que me pasó De Adidas creo que era Y bueno, pues me puse a toquetear Y hice esta cutrez, porque es una cutrez Quería coger los colores de la bandera de Irlanda Y cogí este verde Le quería meter la publicidad de Guinness, vale Esa cerveza tan característica Y también se la metí, evidentemente Y luego, no sé por qué, me pareció gracioso Meterle un corazón en el escudo de la Federación Irlandesa de Fútbol Y también el duende este Que me hizo bastante gracia Con la pipa fumándolo, se mola un montón A mí me hace gracia esta equipación Evidentemente es una chapuza Sobre todo lo del corazón de naranja Es una auténtica chapuza Y lo que sí que me gusta Es que jugué un poquito con el color secundario Y se lo metí en pretina Se lo metí en el cuello Y eso, bueno, pues te da De lo que cabe es un poco el diseño De una equipación que perfectamente Podría hacer Adidas totalmente en verde Con las pretinas y el cuello en naranja Ahora que lo pienso Creo que hubiese quedado bien Poner el Adidas en naranja también Y el Guinness Le quitaría el corazón, evidentemente Y le quitaría también el... Bueno, es que no le quitaría el elfo ese O sea, creo que queda guay el duende Uy, el elfo Creo que queda guay el duende Así que se lo dejaría en plan risas No sé qué os parece esta equipación Por cierto, podéis dejarme en comentarios Os lo voy a dejar, vale En comentarios os voy a dejar Un montón de comentarios Y vosotros vais a poder votar Cuál es la que más os gusta, vale Y no sé, pues Tengo curiosidad de saber cuál es la que más os gusta Entonces, bueno Ya hemos visto esta Que creo que la más fea Fue la primera que hice Vamos a pasar a la siguiente Vale, la siguiente como veis También es con el mismo template de Adidas Y en este caso Esta la hice para hacer Un troleo a mi hermano Que no salió bien No se lo creyó Yo le dije que el Getafe Ha fichado por Adidas Y pues eso Y esta camiseta muy muy básica También como veis al principio Jugando con este de Bordalás Con el este de Europa No sé Y la camiseta muy muy simple Pretinas en blanco Tecnocasa en blanco Adidas en blanco Cuello y reyes en blanco Muy muy simple Y el juguito del Getafe La verdad que esta equipación no tiene mucho Como digo Entendé que fuese un troleo para mi hermano De que el Getafe haya firmado con Adidas No se lo creo yo evidentemente Y una camiseta que bueno Pues bastante simple La verdad no tiene mucho más Y más allá de la gracia esta de Bordalás Con el logo de la Unión Europea Pues intentando hacer un poquito de gracia Que tampoco la tiene Vale y ojo Porque vamos a pasar a otro mockup Que me pasó Chilisign Vale en este caso de Nike Y me encantaba este mockup Me flipa como quedan las equipaciones Ojalá supiera diseñar Porque creo que podrían quedar Equipaciones muy guays Y esta fue la primera que hice Probando el patrón Y quería hacer algo muy muy simple Para adaptarme a él Entonces hice pues este patrón De Pokémon Que bueno no está mal No me quedó tan mal Con la parte de arriba en rojo La de abajo en blanco En medio lo de la Pokéball Y luego el escudo Pues me inventé uno O sea lo creé en 5 minutos En Photoshop Y le metí eso El Nike en dorado Pues siguiendo con Pikachu un poco Y bueno Una equipación muy básica Pero bueno yo la veo Y no está tan mal O sea no me la compraría Evidentemente si existiera Porque es bastante cutre Y seguramente hay 300.000 diseños Hechos de Pokémon Mil veces mejor Pero bueno Quería probar el mockup Y os la enseño Y sin más Luego seguí probando este mockup Y creé esta equipación del Atlético Que bueno yo viéndola más así Parece más de entrenamiento Una equipación muy blanca Con pretinas y huello en blanco El Nike también en blanco Y lo que le hace característico Es que el escudo del Atlético Está monocromático Y le quise meter ahí Como una tira Que pusiese ATM De Atlético de Madrid Que ni siquiera llegaba hasta abajo No sé por qué lo hice Creo que me basé un poco En la equipación del Nápoles Que utiliza Que creo capa Que mete el logo de capa Y en este caso Quise ponerlo de ATM Para ver cómo quedaba Y bueno Parece más de entrenamiento Sinceramente Una equipación muy básica Y sinceramente La más fea yo creo Con la de Klander Yo creo que esta es la más fea Porque está como Sin acabar No tiene publicidad Está muy mal Y pues es un desastre Vale Y nadie ya tenía cogido El rollo del mockup Cómo se utilizaba Que por cierto Si queréis Podemos intentar hacer una serie Con Chee Design Si él se presta Explicando cómo se hacen estas cosas El caso Que nadie ya había aprendido A utilizar este mockup Empecé a intentar hacer cosas Un poquito más elaboradas Y cosas que tuvieran Un poquito más de sentido Aunque el resultado final Es bastante feo Y es que estáis viendo Esta equipación del Leipzig Que intenta meter el patrón De una universidad que tienen La verdad es que me mola un montón Y bueno El patrón Todo este patrón que estoy utilizando Lo puse aquí arriba Es de Pardoc CCP 1912 Bueno pues ahí os lo dejo Y como digo Este patrón intentaba Jugar con el color Y con la textura De una universidad de allí De Leipzig Muy característica Y bueno pues Quise jugar con el gris Que es un color Que a veces utiliza el Leipzig Con el rosita también De los toros de Red Bull Que es la publicidad Y luego las pretinas También las metí En el color Ese color azul Verde De los cristales De la universidad Que os digo Que hace todo el patrón El patrón en sí Pues tampoco quise hacer Algo en específico Simplemente un patrón irregular Dejé toda la línea Del escudo Sin tocar Porque me pareció interesante Y no sé Creo que este Es el más currado Pero es que tampoco es currado Porque no tiene Un sentido Si el patrón No hubiese tenido sentido Hubiese quedado bien Pero realmente Cogí un trozo De la universidad De Leipzig Como os digo Y nada Y se lo puse al patrón Y se lo puse a la camiseta Creé un patrón así No sé tampoco Cómo definirlo Como una forma de De llave O no sé cómo definirlo Y se lo puse por toda la camiseta Según me iba apareciendo a mí Y bueno Una equipación un poco más currada Con este Con este mockup Pero bueno Sin más Bueno y luego el amigo Chi Design Me pasó un mockup que hizo Creo que fue a través De una camiseta de New Balance Que me flipa Como digo Tenéis por aquí sus redes Por si queréis hablarle Y que él os pase los mockups O lo que queráis Porque yo tampoco estoy muy puesto en esto Él está más Y me pasó su mockup Y lo quise probar Hice esta equipación del Getafe Muy muy básica Pero creo que es una equipación Que no sé A mí me gustaría Y seguramente me la compraría Porque las camisetas de Home No suelen ser muy atrevidas Y creo que esta camiseta que hice Va un poco en esa línea Con el cuello en blanco Con las pretinas en azul Las mangas en blanco Algo distinto Y creo que es algo Un poco distinto A lo que suele hacer el Getafe No sé Quise jugar Con los dos colores El azul y el blanco Que suelen ser los que usa el Getafe Las primeras equipaciones Solo que en este caso Quise jugar con que las mangas Fueras en blanco Y la pretina la quise hacer en azul Creo que queda guay Y el cuello en blanco Creo que no sé Me gusta bastante Como quedó esta equipación Es de mis favoritas De las que hice Además en el mockup De Chi Design se ve brutal Mantuve la publicidad de Tecnocasa Tampoco quise meter nada más Y bueno Equipación del Getafe Muy muy básica Muy básica Pero que a mí me gusta bastante O sea creo que No ha sido una locura Que Home hiciese esta equipación Y yo sinceramente Creo que me la compraría Porque me gusta mucho Cuando una equipación Tiene en el cuerpo De la camiseta un color Y luego las mangas Utiliza otro Como la de Darksend De este año por ejemplo Que tenéis por aquí La review Que está bastante guay Y por eso digo Que esta equipación Seguramente yo me la compraba Bueno ya sabéis que el Getafe Es uno de mis equipos Que también tenéis por aquí El link al vídeo Que hice de qué equipo soy Y el Elche También es un equipo Que me gusta mucho Y por eso dediqué Un poquito de tiempo A hacer este diseño También muy básico Del conjunto ilicitano Pero a mí No sé No me desagrada Una equipación muy básica Y evidentemente Humen no lo haría así Pero yo tampoco sé Cómo hacerlo Pero bueno Quise jugar Con la típica franja Verde del Elche Solo que en este caso Le metí como una rayita Fina Blanca por ahí Y me parece que Queda bastante bien Me gusta bastante Cómo queda Y luego jugué Con los colores Que me daba el mockup Le quise meter el dorado También el verde Las pretinas Y no sé Jugar un poquito Con el dorado De Humen También porque El escudo del Elche Si os fijáis Lleva Madre mía Que bien se ve El escudo del Elche O sea La textura Dejaré una foto Un poco más ampliada Porque se ve genial Y como el reborde Y la dama de Elche Son en dorado Pues lo quise hacer así Y el cuello en verde Me gusta siempre Alternar pretinas y cuellos Siempre me gusta utilizar En estos dos sitios El color secundario O bueno En este caso Sí, bueno Sí, el color secundario El verde es el secundario El primario es el blanco Y el tercero Pues sería el dorado Una equipación Que a mí personalmente También me gusta No sé si me la compraría Porque claro Aquí en el mockup Queda muy muy guay puesta Pero luego Lo mismo en la vida real No quedaría tan guay Pero bueno Pensad que es una equipación Muy simple Y estas equipaciones son muy simples Yo creo que Lo guay está en eso Que son equipaciones Que pudieran hacer las marcas Y por eso a mí No me ha desagradado Tanto la vista Como sí que me ha desagradado Un poco la Irlanda O en este caso La del Leipzig Que sí que son un poco más Fantasy Por así decirlo Estas son más normalitas Pero bueno Vamos a pasar Que ya quedan poquitas Y vamos a pasar Ya a las últimas cuatro Que ya os adelanto Que son del Real Madrid Y es un nuevo mockup Que me pasó Chidi Sign Creo que no es suyo No sé de quién era Pero era de Adidas Y me apetecían hacer cosas Con el Real Madrid Así que hice cuatro diseños Que vamos a comentar así de seguido A ver qué os parecen Y vosotros me podéis dejar En comentarios cuál os gusta más Para la primera equipación Quise jugar con los colores Azul y dorado Que son los que hay En el escudo del Real Madrid Y como el propio escudo Del Real Madrid Tiene una tira en diagonal En azul Quise jugar también con ello Y meterla Y no quise poner publicidad Porque no sé No me gustaba Cómo quedaba la publicidad Entonces lo que hice fue Meter las pretinas Y parte del cuello Y de las rayas en dorado También le metí la inscripción De 1902 dentro del cuello Que creo que queda bastante bien Y como os digo Metí esta raya en azul Tan característica Del escudo del Madrid Pero que nunca hemos visto Creo en ninguna equipación Haciendo el Madrid Me parecía algo novedoso Interesante Y no sé Me apetecía hacerlo Y como es lo bueno del Fanta Así que tú en tu cabeza Tienes una idea Y dices Oye pues cómo quedaría Y lo haces Y luego ves que en mi caso Pues no me gustó mucho Cómo quedaba Pero sí que me apetecía probarlo Y de hecho pues lo probé Evidentemente Vale y esta equipación Hice otras dos versiones más Que son las que estoy viendo ahora Hice esta versión Totalmente en azul O sea Olvidé el morado Y la hice en azul Creo que queda mejor en azul O sea Tanto los detalles del cuello Como las tres rayas Como las pretinas son en azul A mí me gusta más que la dorada Sinceramente Pero vosotros me podéis dejar Los comentarios que opináis E hice un tercer rediseño Con todo en morado Que a mí es el color secundario Que más me gusta Del Real Madrid Mucho más que el azul Y no sé Me gusta bastante esta equipación Aunque mi favorita Es la que vais a ver ahora No sé No sé qué os parece Entre las tres como digo La primera es como la más vistosa ¿No? La dorada Luego la azul No me termina de convencer Pero es la que realmente Más pega con el escudo del Madrid actual Y la tercera La moradita A mí es la que más me gusta De las tres Aunque como os digo De todas las que hice del Madrid La que a mí más me gusta Y la que yo creo que más posible Es que hagarías Es esta que estáis viendo Ahora mismo en pantalla Equipación blanca Muy muy básica Yo me quejaría Si veo esta equipación Porque es muy básica Le metí el color primario El blanco No me complique mucho Y el color secundario Este morado Lila No sé cómo lo queréis llamar Que me flipa Me encanta cómo queda En pretinas En las rayas En las tres rayas de aidas Que hay en las sombreras Y también en el cuello Evidentemente también en las ideas Y la publicidad Y el detallito de 1902 Que bien se ve en el móvil También se amplía Si es que se ve genial Porque el mockup tiene mucha calidad Y no sé chicos No sé qué os parece Pero hasta aquí este vídeo ¿Cuál ha sido la vuestra favorita? Yo si tuviera que elegir Creo que me quedaría Con la del Getafe O con esta última del Madrid Aunque son muy muy básicas Creo que son las más fatibles Que se hagan Y las más fatibles Que yo me compre No sé A nivel de fantasy Creo que la del Leipzig Es la más fantasy Así aunque no me gusta Cómo termino de quedar Pero bueno Ahora es tu turno Y en comentarios Me puedes dejar Como digo Qué camisetas te ha gustado más Y qué camisetas Te gustaría que intentar hacer Como te digo Mañana vamos a hacer un directo A las 7 horas española De la tarde 7 horas española Muy importante Y ahí tú me vas a poder decir Pues oye Juan Utiliza este color Utiliza este equipo Mira este mockup Haz esto Haz lo otro Hace mucho que no creo fantasy Entonces voy a estar súper desentrenado Me va a costar pillarle el rollo Pero bueno Quiero que me ayudéis Y quiero que hagamos un directo En el que nos lo pasemos muy bien Pero si por lo que sea Tú no puedes ver el directo O no te gusta ver directos largos También me puedes dejar en comentarios Equipos o marcas O cómo quieres que haga Una próxima camiseta Para que yo luego cree Un nuevo vídeo Igual que este Solo que diseños Un poquito más actualizados Y con las ideas Que vosotros me dejéis en comentarios Así que sin más Como digo Muy importante por favor Que esta clase de vídeos Que son nuevos Le pegáis un buen like Es muy muy importante También que te suscribas Aquí en el canal Que me dejes en los comentarios La pregunta que te he dejado De a qué año pertenece esta equipación Sígueme en mi Instagram Y también puedes ver El vídeo que te habré dejado Aquí debajo De los equipos que cambian De marca deportiva Y creo que te puede interesar bastante Así que sin más Como digo Espero que te haya gustado Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós